Buenos días, voy a hablar, voy a explicar lo que es la resta, que es restar. Restar entendido como sustracción, es decir, sustraer es quitar algo, y también como diferencia, es decir, hallar la diferencia entre dos cantidades. Bien, aquí tenemos los números expresados en forma de casilla, desde el 1 hasta el 20. Siempre que ponemos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos referimos a objetos, a algo, y entonces hablamos de un libro, dos caramelos, tres manzanas, cuatro cuadernos, cinco lapiceros, son números que, los números expresan cantidades de algo. Bien, con esos números se pueden hacer distintas operaciones, operaciones son acciones, algo que se hace. La operación básica más, la primera es sumar, que es juntar y añadir cosas. La siguiente operación es restar, que es quitar cosas, ver la diferencia que hay entre dos cantidades, etc. Hoy voy a hablar de eso, de la resta, lo que es la operación de sustraer, quitar, hallar la diferencia. Bien, si yo tengo aquí estas fichas para poder representar cantidades, yo tengo seis, estoy en el seis, tengo seis cantidades, y seis cantidades de algo, por ejemplo, vamos a suponer caramelos, y entonces la acción que vamos a plantear es quitar. Resulta que de esos caramelos me como dos, y entonces, ¿cuántos me quedarían? Comer, quiere decir que dejo de tenerlos, los quito, por lo tanto, sería restar dos, si tengo seis, resto dos, me queda con cuatro. Esto lo expreso, lo escribo de esta manera, tengo seis, he quitado dos, me quedan cuatro, seis menos dos, sigo a cuatro, a seis le quito dos, y me quedo con cuatro. Lo mismo puedo decir de cualquier otra cantidad, tengo doce, por ejemplo, tengo doce canicas, doce, y resulta que salgo a jugar a la calle y pierdo tres. ¿Con cuántas me quedan? Pues sería, tengo doce, le quito tres, una, dos y tres, y me quedan nueve. Bien, el hecho de sustraer, de quitar, está claro, lo puedo hacer a la hora de hacerlo, ¿cómo lo hago? Pues puedo utilizar una recta así, donde llegue hasta el número que, por ejemplo, hasta veinte, e ir quitando. Empiezo en la cantidad que me dicen, le quito la cantidad que me indican, y a ver cuándo llego. Otra forma de hacerlo es utilizando los dedos, como siempre. Tengo ocho, en el caso anterior tenía seis caramelos y me he comido dos, uno y dos, ¿cuántos me quedan? Cuatro. Bien, esa es otra forma de hacerlo. Vamos a ver ahora Otra forma que se refiere realmente a lo mismo, que es la diferencia. Vamos a ver Resulta que yo tengo quince años, mi hermano tiene nueve años, ¿cuál es la diferencia de edad? Entonces, la diferencia es la resta, la distancia que hay desde un lugar hasta otro. ¿Cuánto hay desde el nueve hasta el quince? Si hacemos la resta de que a quince le quito nueve, vamos a hacerlo como lo hacíamos antes. A quince le quito nueve. Vamos a ver qué ocurre. Tenía quince y le voy a quitar nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Entonces, me quedan seis. Bien, esta es una forma de hacerlo. Vamos a ver la otra, que es a través de la diferencia, la distancia que hay de un lugar a otro. Y comprobaremos que nos sale exactamente lo mismo, porque es la misma acción, que tiene el mismo resultado, visto desde dos formas diferentes. ¿Cuál es la distancia que hay desde el nueve hasta el quince? La diferencia, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Efectivamente, seis. ¿Cuánto necesito para llegar desde el nueve hasta el quince? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Veis? Es lo mismo. Es el mismo resultado, tanto si lo realizo desde el concepto de sustraer-quitar, como desde el de hallar la diferencia, la distancia, que hay desde un lugar a otro. Como cosa práctica, como método práctico, habitualmente nos va a resultar más cómodo, más útil, plantearlo a la hora de hacer esta operación, plantearlo como la diferencia. Es decir, cuánto va desde un lugar a otro. Teniendo en cuenta que da lo mismo la distancia que hay desde el nueve hasta el quince, que desde el quince hasta el nueve. Porque da igual, es la misma la distancia que hay desde mi casa al colegio, que desde el colegio a mi casa si voy por el mismo camino. Bueno, bien, esto lo vamos a aplicar de una manera práctica a la hora de resolver una resta. Yo tengo aquí esta resta que hacer. Y entonces tengo el siete y tengo el once. Entonces, esto sería tener siete y quitar, perdón, tener once y quitar siete, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y me llega el cuatro. O bien, esa es una forma, o bien calcular qué es lo que nos interesa hacer a nosotros, porque nos va a resultar más práctico. A la hora de hacer restas de muchos números, nos resulta más práctico decir la distancia que hay desde un número hasta el otro. Entonces, desde el siete para llegar hasta el once, ¿cuánto hay? Pues un, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Lo veis? Siete al once. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra resta. Dieciséis, quince menos ocho. Que esto es la distancia que hay desde el ocho para llegar hasta el quince. Y por lo tanto, habitualmente, cuando restamos decimos del ocho al quince. Pues del ocho al quince hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. He calculado cuántas casillas tengo que recorrer para llegar hasta el siguiente número. Del ocho al quince, siete. A la hora de hacer operación de resta, puedes hacer muchas operaciones de este tipo. Del cinco al catorce. Pues del cinco al catorce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve. Bien. Catorce menos cinco, nueve. Si estoy en el catorce y me quitan cinco, un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Veis que he llegado al nueve? Lo mismo. Da igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer para practicar las restas? Pues lo que he hecho hasta ahora, que es plantearme dibujar una recta con nueve casillas, perdón, con veinte casillas, coger dos fichas e ir escribiendo la distancia que hay desde un número a otro. ¿Qué va a ocurrir? Que llega un momento en que de tanto repetir esto, pues yo ya sé hacerlo mentalmente. Ya no necesito contarlo, sino que a fuerza de repetirlo, pues yo ya sé que, por ejemplo, desde el siete hasta el doce van cinco. O que desde el ocho al dieciséis van ocho. ¿Cómo lo sé? Pues a base de repetirlo y repetirlo. Y luego siempre hay algunos truquillos que podemos utilizar, que cada uno va empleando para acordarse de cuál es la distancia de una cantidad a otra. Ahora vamos a ver qué ocurre, porque hasta ahora eran números fáciles. ¿Qué ocurre si tengo un número un poco más complicado? Y resulta que tengo veinte menos catorce. ¿Qué ocurre aquí? Ya no digo del cuatro al veinte. Si dijese del catorce al veinte lo podría hacer, porque aquí lo tengo. Del catorce al veinte van uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya sé que van seis, pero vamos a ver cómo se hace para poderlo utilizar con números mayores. Bien, pues entonces lo que hacemos es, primero, nos ocupamos del número de la derecha, que son las unidades, y luego nos ocupamos del número siguiente, que son las decenas. Bien, y entonces yo digo, del cuatro al cero, pero del cuatro al cero yo no puedo hacerlo. No va, no puedo ir, si yo empiezo a contarte del cuatro, nunca voy a llegar a cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es, aquí pongo una decena, es decir, del cuatro al diez. Pero claro, ahora este número es diferente. Si yo cambio el número de arriba, también tengo que cambiar el número de abajo, para que me salga la misma, para que siga siendo la misma diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Si aquí he añadido diez, aquí he añadido diez también. ¿Y dónde lo añado? En las decenas. ¿Por qué lo añado en las decenas? Porque me resulta más práctico. Yo puedo hacerlo y está bien, sí. ¿Por qué lo hago así y no de otra forma? Pues porque esto me va a ayudar a hacer la resta. Vamos a comprobarlo. Y digo, del cuatro al diez, seis. Y aquí puedo decir, me llevo una, no es que me lleve nada, pero por acordarme. Una y una de antes, dos. Del dos al dos, cero. Bueno, ¿cuántos van del catorce al veinte? Pues seis, como hemos comprobado antes. Vamos a verlo con una resta un poco más complicada. Cincuenta y dos menos diecinueve, por ejemplo. Ahora aquí ya no tengo esas, esas números, no lo puedo hacer contándolo. Lo podría ir contando de memoria. Empiezo a contar desde el diecinueve. Voy contando cuánto hasta llegar al cincuenta y dos y ya está. Pero así tardaría mucho. Vamos a utilizar lo mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a utilizar aquí. Primero las unidades y luego las decenas. Empezamos. Desde el nueve al dos, no puedo. Si yo empiezo a contarte del nueve, nunca voy a llegar al dos. ¿Qué hago? Añado diez al número de arriba y diez al número de abajo. Pongo uno y uno. Bueno, entonces, ahora ya sí, del nueve al doce. Del nueve al doce van uno, dos, tres. Este uno ya le he puesto aquí. Es lo que decimos habitualmente que me llevo. Esta es la que aquí, que ya está llevada. Una más una, dos. Del dos al cinco, pues del dos al cinco van tres. Podríamos comprobarlo, que es así. ¿Y qué ocurre si son tres cifras en vez de dos? Por ejemplo, seiscientos veintisiete menos trescientos cuarenta y tres. Pues lo hago igual. Empiezo por la derecha, que son las unidades. Luego las decenas. Y luego la siguiente cifra, que son centenas. Y digo, del tres al siete, del tres al siete puedo ir. Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Como puedo ir, pues voy. Del tres al siete van cuatro. Paso a la siguiente. Del cuatro al dos. Si empiezo desde el cuatro nunca voy a llegar al dos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues decir al doce, pero claro, si he añadido diez aquí, añado diez aquí. Del cuatro al doce, del cuatro al doce, ocho. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Efectivamente. Tres y uno. Cuatro al seis. Pues del cuatro al seis van dos. Fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Setecientos ocho menos ciento treinta y nueve. Bien. Pues nos encontramos con la misma situación. Empezamos por la derecha, con las unidades, decenas, centenas y empezamos. Del nueve al ocho. Si yo empiezo a contarte del nueve, sigo contando, nunca voy a llegar a ocho. ¿Qué hago? Pues pongo, añado diez. Si añado diez aquí, diez aquí. Cuando lo puedo, este uno lo puedo escribir o acordarme. Bien, al principio yo recomiendo que siempre se ponga para que no se me olvide. Cuando ya tengo mucha práctica, pues ya no hace falta ponerlo. Del nueve al dieciocho, nueve. Vamos a comprobarlo. Yo ya me lo sé de memoria. Nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Efectivamente. Y aquí me he llevado una. Por lo tanto digo tres más uno, cuatro. Del cuatro al cero, pues lo mismo. No, no, no. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí otra vez pongo uno y uno. Y digo del cuatro al diez, pues del cuatro al diez, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y me llevaba uno, uno y uno, dos. Del dos al siete, del dos al siete, ya sé que son cinco. Que no me acuerdo, que no lo sé, pues cuento. Tener esto cuando empezamos a practicar las restas, pues es bueno, porque cuando no estás seguro, pues ya te aseguras. Otro ejemplo. Trescientos seis menos ciento siete. Vamos a ver qué ocurre aquí. Pues nos va a ocurrir lo mismo. Unidad de decenas, centenas. Esto no hace falta ponerlo. Yo lo pongo para que lo veáis. Y ahora digo, hago lo mismo. ¿Cuánto van desde el siete hasta el seis? Si yo empiezo a contarte del siete, nunca voy a llegar al seis. Por lo tanto, tengo que decir, tengo que añadir diez. Entonces ya no es, es del siete al dieciséis. El uno, si lo he puesto aquí, también tengo que ponerlo aquí. Bien, del siete al dieciséis, del siete hasta el dieciséis, ya sé que son nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve. Podría haber usado los colores para asegurarme, pero como ya tengo cierta práctica, pues lo hago. Bien, aquí digo, cero más uno, uno. Bueno, ahora desde el uno, nunca voy a llegar al cero. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí también tengo que poner uno y uno. Uno arriba, uno abajo. Lo que yo añada al de arriba, lo añado al de abajo. Desde el uno hasta el nueve, desde el uno, perdón, desde el uno hasta el diez, pues ya sé que son nueve. Uno y uno, dos, del dos al tres, del dos al tres, uno. Bien, pues así es como se hacen las restas. Esta es un método, una forma de hacerlo, porque la otra forma sería empezar a contar. Desde el ciento siete empiezo a contar hasta que llegue al trescientos seis. Pues yo sé que voy a tener que contar ciento no veintinueve. Esa es la diferencia que hay, la distancia. Tened en cuenta, cuando, ¿qué ocurre con esto de la diferencia de la distancia? Vamos a suponer, pues mirad, aquí hay, estos son dos hermanos, que uno, pues, si se miden en en la pared, ¿qué ocurre? El hermano mayor llega hasta aquí. Y el hermano menor llega hasta aquí. ¿A qué llamamos diferencia? Pues es la distancia, lo que le saca uno a otro, es la resta. La altura del mayor, si le quitamos la altura del menor, nos queda este trocito. Esto se llama diferencia. Bien, supongamos que al hermano mayor, le, perdón, al hermano menor, le pongo ahora, le digo que se suba a este taburete. ¿Qué va a ocurrir? Que el hermano más pequeño ahora va a llegar hasta aquí. ¿Sigue teniendo la misma, ahora tiene la misma diferencia? No, porque el hermano pequeño se ha subido un taburete. Ya no hay la misma diferencia, pero claro, no es la diferencia real, porque le he puesto al pequeño un taburete. Para comprobar la diferencia real que existe entre ellos, si a este, si al hermano pequeño le suben un taburete, para poder conservar la diferencia real, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer que el hermano mayor se suba a un taburete que sea igual. Si los dos se suben al mismo taburete, la diferencia va a ser la misma. Vamos a, va a seguir siendo la misma diferencia. Es la misma resta, tanto si están en el suelo, los dos hermanos tienen la misma diferencia de estatura, tanto si están en el suelo, como si los dos se suben a un taburete. Es lo que hacemos aquí, que al número de arriba le añadimos 10, porque aquí tenía 2 y ya tengo 12, y al de abajo le añado también 10, porque si yo pongo un 1, donde las decenas estoy dando 10. Es la misma diferencia. Lo que pongo al de arriba lo tengo que poner al de abajo. Lo que pongo al de arriba lo tengo que poner al de abajo. ¿Para qué? Para mantener la misma diferencia. Y así es como se hacen las restas, lo que llamamos las restas llevándose. Se llaman así vulgarmente, popularmente, porque se dice me llevo. Voy a hacerlo por última vez. O sea, la última explicación. vamos a ver. Pues, y ahora no voy a poner los números, sino que voy a decir cómo lo diría yo. Del 9 al 7 no puede ser, pues del 9 al 17. Del 9 al 17 van 8. Del 9 al 17 van 8. me llevo 1. 0 y 1, 1. Del 1 al 0 no puede ser, pues del 1 al 10 y me voy a llevar 1. Del 1 al 10, 9, me llevo 1. 7 y 1 que me llevo, 8. Del 8 al 1 no puede ser, del 8 al 11. Del 8 al 11, 3 me llevo 1. 2 y 1, 3. Al 6, 3. 3. 3.398. Así es como lo digo para irme acordando. Ya no, como ya tengo, ya he hecho mucha práctica, ya no hace falta que ponga los unos ahí. En matemáticas para hacer bien este tipo de operaciones, lo importante es practicar. ¿Para qué? Para que ya, al repetirlo varias veces, muchos días seguidos, pues ya tengo la práctica suficiente y puedo acordarme de memoria de todo para hacerlo con mucha mayor rapidez.